Pillo Rivera, artista internacional. Pero mientras tanto, nos vamos a la Radiotón, porque esta noche apenas está iniciando. Volví a recordarte, entre más bebía, y me atreví, y me ayudó el alcohol, bueno y sano me faltaba a mí el valor. Se acabó, lo nuestro se... A caramba, a caramba, se mueve. Muy bien, muy bien, Maricris. ¿Será que lo recibimos? De una vez. Por favor. Con todos ustedes, esta noche nos honramos en presentar a Lupillo Rivera. Así que, vamos. ¡Gracias! 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 Por presumir a mis amigos, les conté Que en el amor, ninguna pena me aniquila Que pa' probarles, de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte A tan trenos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver Por creer Por creer a una mujer Me andan tanteando Uy, 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 uy Qué miedo Si me quieren desterrar Me avisen cuando Con gusto no me voy Aquí me quedo Mientras salga a platicar No más conmigo Yo aquí estaré Presente Y aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me hable nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Un gran aplauso para Lupillo Rivera Aquí el centro de convenciones Del grupo Moreno Está a estallar Por Lupillo Rivera Esto es un sueño Para mí Hecho realidad Lupillo Gracias En este país Te amamos Y te adoramos Y con este mariachi Y que viva la fiesta Del Teletón Me piden ¿Verdad que sí? Dígame si sí Otra, ¿verdad? La nueva Lupillo Rivera En la Teletón 2023 Esto es un regalo del cielo Gracias Gracias amigo Gracias Gracias Ayer te llamé Andaba borracho No te mentiré Aún no te he olvidado Y en mi celular Tu fotografía Volví a recordarte Entre más bebía Y me atreví Y me ayudó el alcohol Bueno y sano Me faltaba a mí el valor Se acabó Lo nuestro se terminó Fue mi culpa Pues yo cometí el error Aún te extraño Y por eso Te llamé Discúlpame Discúlpame por favor Ni en mi celular Tu fotografía Tu fotografía En mi mente estás De noche y de día Y me atreví Y me atreví Y me ayudó el alcohol Bueno y sano Bueno y sano El amor Fuerte el aplauso para Lupillo Rivera Y su mariachi Gracias Muchas gracias 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 Muy contento de estar aquí La verdad Participar en este bonito evento Aquí en el teletón Ayudar y aportar Lo poquito que podemos Para animar a todo el público Que tenemos que ayudarnos Y apoyarnos entre nosotros Estamos muy contentos Y agradecidos Porque estén acá Es como transportarse Con esa música De despecho Y de dolor Pero también de mucha emoción Agradecerte Lupillo Y tenemos un reconocimiento Para vos Gracias Muy bien Muchas gracias Este es un reconocimiento De parte de Activo 2030 Sin ello no tendríamos teletón Aquí en Costa Rica Muchas gracias Lupillo Gracias